5 cadena Cuscatlán, pues póngase las pilas porque ya vamos a estar regalando dinero en efectivo más aún si usted está cerquita por acá, pues rapidito se viene a tener ya su dinero en efectivo y recuerde que esto es gracias a Omar Angulo y vamos a estar premiando por supuesto a los clientes de Tigo Money así es que póngase las pilas, 25 25 30 30, 25 25 30 01 es el número que usted tiene que marcar para poder ganar al aire solo recuerde que la dinámica es Tigo que sí, que nada ni nadie le saque de concentración simple y sencillamente usted tendrá que decir, por ejemplo, si le decimos se bañó, Tigo que sí, me bañé fue al mercado, Tigo que sí fue al mercado, compró naranja, bueno, que nada lo desconcentre o la desconcentre para que pueda sin problema ganar así es que a marcar, a marcar 25 25 30 30, 25 25 30 01 pero antes de eso voy a salir con el mandado del...